Tenemos mitos y realidades como todos los días, ya está listo Baruch Díaz, vocero del UNAM para el COVID-19. Baruch, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias Alex. Saludos al auditorio. Oye, esta pregunta, ¿beber alcohol reduce las posibilidades de contagiarnos de COVID-19? Te lo pregunto porque algunos dicen, pues si me echo el alcohol en las manos, ¿por qué tomándomelo no mata el virus? Así es. No, esto es un mito por completo. Recordemos que ninguna bebida ni ningún enjuague bucal va a reducir el riesgo de contagio de COVID-19. Ni siquiera va a atenuar la posibilidad de desarrollar complicaciones relacionadas con el SARS-CoV-2. Entonces, hasta el momento, en ninguna parte del mundo se ha encontrado un tratamiento, una vacuna, algún remedio efectivo y seguro que disminuya las probabilidades de padecer complicaciones o incluso de contagio. Si no, pues ya lo hubiéramos ocupado y ya se hubiera empleado a nivel mundial para poder mitigar o reducir el riesgo de la pandemia. Bien, Baruch, entonces evitar el consumo excesivo de alcohol, porque eso no le va a ayudar para nada. Vamos a revisar los números. ¿México va a tener al COVID-19 como la primera causa de muerte en nuestro país? ¿Qué dices? ¿Mito o realidad? Bueno, esto es una predicción. Es difícil de llevar a cabo predicciones. Generalmente, la primera causa de mortalidad provoca alrededor de 140 mil muertes anualmente, que son las enfermedades cardiovasculares relacionadas sobre todo con el infarto agudo al miocardio. México está muy lejos de esta cifra con respecto a COVID-19, pues que más o menos llevamos alrededor de 90 mil muertes. Todavía faltarían alrededor de 50 mil para poder llegar a alcanzar siquiera esta cifra de mortalidad anual. Entonces, deberemos esperar. Recordemos que conforme suceden las segundas oleadas, normalmente disminuye la mortalidad de estas, debido a que ya existe un nivel de aprendizaje óptimo en el personal sanitario para poder hacer frente a estas complicaciones que desencadenan la mortalidad. E incluso ya se tiene equipado una gran parte de la infraestructura necesaria para poder atender casos de apoyo ventilatorio. Bien, vámonos con la tercera. Rusia suspende la vacunación a toda la población que estaba ansiosa de tener esta vacuna contra COVID-19. ¿Qué dices? Sí, se ha anunciado que Rusia ha suspendido su fase 3 precisamente por falta de los insumos. En este caso, falta de una producción suficiente para poder hacer frente a la demanda de los estudios de fase 3. Esperemos que en las siguientes semanas se pueda reanudar esta fase 3, estas fases de investigación para poder llegar a una conclusión lo más pronto posible o por lo menos a tener resultados preliminares de estos estudios fase 3. Que ya comentábamos en entrevistas anteriores que precisamente las fases 3 son una fase muy importante y muy delicada de la vacunación por los retos que implica tanto la fabricación, la aplicación, el reclutamiento de voluntarios y el seguimiento de los efectos adversos. Para mucho, te agradezco como siempre y te seguimos en redes sociales para resolver nuestras dudas. Con mucho gusto, Alex, y saludos a la victoria. Bonita tarde. Buenas tardes.